La empresaria Gabriela Guillén sigue en el ojo del huracán. Tras filtrarse su embarazo junto a Bertín Osborne, la joven se ha convertido en la protagonista de esta historia y es que no ha dejado de recibir críticas y comentarios negativos por su relación con el cantante de 68 años de edad. Por su parte, Gabriela ha dejado claro que no le afectan los comentarios negativos. Sin embargo, cuando se le cuestionó sobre su relación actual con Bertín Osborne y si han tenido algún tipo de comunicación recientemente, Gabriela prefiere mantener el silencio y no proporcionar detalles al respecto. Os he dicho que no voy a decir nada más. Además, la joven ha asegurado que su decisión de mantenerse en silencio está relacionada con una recomendación médica para mantener la tranquilidad en su vida por el bienestar de su bebé. Aunque no ha desvelado el sexo ni el nombre, Gabriela explica que todo está en orden y que espera poder seguir trabajando lejos del foco mediático. ¡Gracias!